Buenas tardes, soy Andrea Strelkov, soy socióloga, vivo en Mendoza y coordino el equipo de investigación social de la Asociación ELA Argentina. En agosto de 2022 la asociación presentó un proyecto de investigación a raíz de una convocatoria que fue en conjunto por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y la Fundación Bullrich para realizar proyectos de investigación social respecto de la ELA. Conozco esta enfermedad a raíz de que mi mamá fue diagnosticada en 2011, ella convive con esta enfermedad desde hace tiempo y hace cuatro años que tiene internación domiciliaria. Fuimos una de las organizaciones seleccionadas en esa convocatoria y estamos llevando adelante ahora este proyecto que trata sobre el impacto social de la ELA entendiendo que es muy bueno que haya fondos destinados a la investigación médica, pero que es necesario también un análisis que contemple otras dimensiones que hacen a la realidad de las personas con ELA y sus familiares. A eso vamos a abocarnos. El objetivo de esta investigación es avanzar en una caracterización diagnóstica de la población que padece ELA, refiriéndonos a las personas que están diagnosticadas y el entorno afectivo que también padece la enfermedad. Lo entendemos de esta manera. En Argentina, la idea es desprender sugerencias para el abordaje de estas problemáticas. La forma en que vamos a llevar adelante este proyecto es de manera interdisciplinaria, el equipo está conformado así. Soy la licenciada Paula Dabá y coordino el área de salud mental de la Asociación ELA Argentina. Hola, soy Silvia Friedman y coordino el área de asesoramiento y orientación en la Asociación ELA Argentina. Hola, mi nombre es Diandra Doretto, soy trabajadora social de la Asociación ELA Argentina. Hola, mi nombre es Sofía Vallejo, soy trabajadora social de la Asociación ELA Argentina. Este abordaje interdisciplinario busca aproximarse a estas realidades que son de tipo complejas y también planteamos una perspectiva metodológica que combina el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo de investigación. Es por eso que estamos comenzando una etapa de entrevistas en profundidad, y próximamente realizaremos una encuesta destinada a toda la población que está registrada en la base de datos de la Asociación ELA Argentina. Esperamos entonces poder contar con vuestra colaboración para poder conocer más acerca de la ELA y de su impacto social y que este conocimiento pueda ser insumo para una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.